Las mujeres de la comunidad ultraortodoxa israelí son grandes desconocidas. Un mundo sobre el que planean muchos prejuicios y dudas que ahora intenta despejar la periodista española Ana García en su libro Orgullosas y Asfixiadas. Con ella paseamos por el barrio de Mea Shearín, mítico enclave religioso en el corazón de Jerusalén. Nos cuenta que ha entrado en esa impenetrable comunidad de la mano de cuatro mujeres. Dos que entraron dentro de la comunidad, que es el caso de una madrileña y de una catalana, y dos israelíes que se fueron de la comunidad en épocas diferentes porque se sentían asfixiadas. Su papel es tener hijos, educarles en la ultraortodoxia y trabajar para sostener a la familia, porque la mayoría de los hombres solo se dedica a estudiar los textos sagrados. Están sometidas a su marido y el rabino, pero Ana considera que no son mujeres débiles. Que tienen un papel importantísimo y respetado dentro de la comunidad porque son ellas las que dan a luz, son ellas las que hacen fuerte esta cadena, la cadena de los ultraortodoxos. Por lo tanto, tienen un papel esencial. Lo que pasa es que ellas saben que no tienen ninguna proyección pública. La pureza, la maternidad, el sexo, la solidaridad y también la opresión y los límites a la libertad individual pueblan las páginas de orgullosas y asfixiadas. Los ultraortodoxos representan ya el 11% de la sociedad israelí, tienen un incuestionable poder político y son la base espiritual del Estado hebreo. Ahora conocemos un poco mejor cómo son y cómo viven sus mujeres. ¡Gracias!